Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida. ¿Por qué cuando comienzo a olvidar o a superar la situación con esa persona manipuladora vuelve a contactarme, me vuelve a escribir o vuelve a buscarme? Hay bastantes consultas acerca de esto y me parece un punto muy importante dentro de lo que es el ciclo de manipulación constante que suele hacer justamente una persona manipuladora y por qué a veces parece que no podemos salir de ahí. Por culpa o por una cuestión incluso emocional, desde el enojo, de querer como una revancha y quizás incluso una revancha para tu propia vida. Bueno, quizás esta vez sí, quizás esta vez sí va a cambiar o sí va a cumplir con lo que prometió o sí voy a ser feliz. O sea, puede que mucho de eso también te pase. Vamos a hablar de una de las razones por las cuales a muchas personas les cuesta irse del vínculo o cortar finalmente con las relaciones como que lo intentamos, lo intentamos y siempre pasa algo referido a que viene esa persona y volvemos a caer. ¿Por qué esa persona actúa de esa forma también? ¿Por qué de repente le llamas la atención en esta etapa? Cuando estás dentro de una relación que es desequilibrada, o sea, una relación abusiva, por ejemplo podría pasarte que te vuelvas un poco dependiente de esa persona porque hacen realmente que vos creas que no podés hacer las cosas sin que ellos estén ahí sin su presencia, sin la palabra final de esta persona o incluso el tema de la dependencia emocional. Hay gente que ya de por sí puede tener un problema con eso. Una persona manipuladora crea una dependencia artificial ya de por sí. Entonces es bastante común, es normal que sientas adicción hacia esa persona y que sientas que no podés vivir sin él o sin ella. Eso quiere decir que es como una fuerza que te empuja a estar cerca de él o de ella. Por lo tanto, lo que vas a sentir es que estás como atrapado en ese lugar, como una jaula y también que por momentos, a pesar de saber que es una persona destructiva que te ha hecho mucho daño, es como si estuvieras buscando por momentos esa cercanía. No es solamente que se acerque, sino que es bastante común que al principio estés tan confundida, confundido, que incluso seas vos quien le escriba los mensajes o que vaya hasta la casa de esa persona o que busque encontrarse con esa persona. Esto también para que puedas sacarte un poco de esa vergüenza porque muchas veces decís estoy loca yo, estoy loco yo, sigo buscando a esa persona. Bueno, es bastante normal y común que pase eso. No quiere decir que tengas que dejarte llevar por ese impulso, pero pasa. Eso como para que puedas analizar tu comportamiento del pasado y poder ser un poco más autocompasiva. Así que más que nada es que sepas que es bastante normal que eso pase. Generalmente puede pasar que sin esta información o sin ser consciente de lo que pasa, de que estás en una relación abusiva, pienses por ejemplo en seguir buscando para solucionar un problema, porque pensás que es un problema de relación que vos también tenés la culpa, esa persona también te ha culpabilizado o incluso puede pasar que sientas una presión social, familia de esa persona, tu familia, no sé, tus amistades o la sociedad. No es como que te dan tanta libertad como para que vos decidas y te sientas cómodo o cómoda en esa decisión de alejarte de esa persona. Y esto, por ejemplo, pasa actualmente con el tema de la familia. La realidad es que en esos momentos, cuando vos estás así como queriendo acercarte a esta persona, incluso sintiendo la confusión de decir, pero me hace mal, pero igual no puedo evitarlo, esa persona puede llegar a reaccionar desde la indiferencia, puede hacerte sentir más vacío y eso genera más desesperación en ti. Esto también puede hacer que te sientas peor en estado emocional, peor, porque es como una invalidación. Te mueres si esa persona no está ahí. O sea, realmente esa es la sensación que tenés. O a veces también puedes sentir como que tenés tanta bronca, porque a veces desde la bronca vas a buscar a esa persona, como a pedirle explicaciones o decirle, no te vas a salir con la tuya, o no sé, decirle las cosas como son, ponerle los puntos en las guíes. Es como que sentís que te estás tragando esa bronca, como que te la tenés que aguantar porque igual no puedes hacer nada porque esa persona no responde y no está ahí. Generalmente suele variar entre esas razones por las cuales sentís como ese impulso tan fuerte. Puede que por algún motivo, ya sea porque descubrís esta información y entendés que no tenés que responder y no tenés que buscar a esa persona, o por intuición o porque alguien más te está ayudando, te está dando un apoyo, no caes más en su juego y es ahí donde empieza a actuar de forma contradictoria. Que a la persona le llama la atención que vos no estés haciendo lo mismo de antes, porque ese también es el tema. Siempre actuaste de la misma forma o generalmente. O sea, es bastante común que las personas estén más desamparadas emocionalmente, que estén con muy poca educación emocional, por ende no sepan gestionar sus emociones y en situaciones como estas, que es todo tan confuso, tan desesperante, se reviven, viejas heridas también. Entonces se mezcla todo en ese momento y realmente es un caos. Cuando decidís poner el contacto cero, por ejemplo, no responder más, hay como mensajes de parte de esa persona o llamados de parte de esa persona y vos no estás, ahora sos vos quien no está, empieza a ponerse como más insistente probablemente o capaz. Hubo un vacío por un tiempo bastante largo, ahora vos decidiste dejar de buscar y es ahí donde pareciera que se revierten los roles en algún punto. Esto para vos sí que suele ser bastante desconcertante también, porque en el descarte o en el momento donde estuvo el conflicto, donde te hace el tratamiento de silencio, puede haberte dicho de todo incluso. Quizá no te quiere ver más o te puede haber insultado de arriba abajo, pero en esta etapa es como que regresan como si nada hubiera pasado. Y en algún punto lo que hacen es darte señales confusas. Si viene uno en frío, vamos a decir, dirías, bueno, obviamente que es manipulación, que no puedes caer en eso. Digo, estás afectivamente unido o unida a esa persona. Es bastante fácil que caigas en la confusión que genera también la disonancia cognitiva, porque la etapa dorada no es que se te borra de tu mente ni de tu corazón, porque esto es emocional. Entonces aparece eso y en ese momento no puedes usar mucho la racionalidad. No es como que, ah, sí, es obvio que es manipulación. O incluso puede que, teniendo ya mucha experiencia en esto, diga, sí, esto es manipulación. Pero acá se sigue sintiendo muy confuso. Ahora, es muy importante que sepas que esto no tiene que ser si o si tu caso. Puede que la persona no se te descarte y no vuelva nunca más. Lo que no quiero es que tampoco tomes esta información como una herramienta a usar para tratar de atraer a esa persona de vuelta, ¿no? Sabiendo que puede provocar esto. No es la idea, porque vas a estar en el mismo ciclo espantoso de siempre, sino que sepas por qué ocurre, si es que te está pasando o si te ha pasado en algún momento, ¿no? No tenés que sentarte a esperar a esa persona ni a hacer cosas para atraer a esa persona. Ojo con eso. No es la idea que vos decidas empezar finalmente desde cero y de insistirle y todo lo que ya sabemos solamente para llamar su atención. Porque es más de lo mismo. Y también ten en cuenta que estamos hablando de personas que son peligrosas. Te guste o no, les gusta la gente, que usemos esa palabra, ay, qué feo, pero es así. O podría serlo al menos. Y si está en la posibilidad, con tantas cosas que pasan hoy en día, deberíamos tener en cuenta eso. Pero lamentablemente esto de que empezás desde cero o intentás empezar tu vida desde cero, ya no con lo mismo de siempre, y esta persona vuelve a aparecer o da alguna señal y es muy dañino. O sea, lastima bastante que esto pase y confunde a muchísima gente. Que se refuerza el hecho de que no vale la pena. O sea, es como no vale la pena hacer nada, no vale la pena empezar de cero, porque siempre esta persona vuelve o hace algo o pasa algo malo. Sin darte cuenta, eso es lo que está ocurriendo en tu mente. Es como que se está reforzando la desesperanza o la pasividad. O el capaz me conviene mejor dejar las cosas como estaban y por ende dejarte llevar por ahí, por ese ciclo que no es bueno, obviamente, que te hace mal. Porque para qué esforzarse si siempre pasa algo malo, ¿no? Es muy doloroso. O sea, realmente cuando aparece, quisiéramos que todo fuera mucho más fácil en el sentido de que esa persona fuera toda mala, por decirlo así, ¿no? Y el tema es que por momentos esa persona muestra como señales de que pareciera que es un ser humano sensible. Y es ahí donde se vuelve todo más difícil. Es muy importante recordar el tema de la validación y la necesidad de búsqueda, de admiración que necesitan una persona narcisista. Necesitan todo el tiempo sentir que controlan, que toda la información, que todo lo que pasa con la vida de los demás está controlado por ellos. Porque de esa forma sienten también que controlan lo que pasa internamente en ellos. Que es justamente esto de que nadie se dé cuenta de lo que yo soy, que nadie se salga del guión que yo les puse, que nadie se salga del rol que yo les puse porque eso es como que me termina tumbando a mí mismo. Es por eso que perder el control sobre una de sus víctimas o de las personas marionetas que ellos tienen hace que pierdan totalmente el control interno. O sea, una sensación de desesperación y de frustración como mínimo. Y eso los lleva a volver a retomar el contacto con la persona que se les ha escapado. O sea, perseguirlos básicamente, ¿no? Para recuperar el control y para tener siempre en la mira a esa persona van a ser cosas incoherentes, cosas que son confusas. Y para variar van a recurrir a la manipulación, a la intimidación. Hay algunas personas que me dicen que sigue apareciendo de formas un poco espeluznantes, digamos, que dan miedo. Como que ya esta persona sabe que yo no quiero saber nada. Pero aparece porque necesita también ver qué pasa con tu vida. Y pensa también que son conductas que han usado siempre. Por más que a vos te suenen un poco, capaz a vos en tu caso, lo ves como extraño. Pero esas son las conductas que siempre han usado en sus dinámicas sociales, antisociales. Les han funcionado antes esto de perseguir, espiar, mandar monos voladores a sacar información. Les ha servido evidentemente y lo van a seguir usando. Lo que pasa contigo por ahí es que, y generalmente pasa, es que las personas no suelen poner límites. No es que nos vamos tan rápido de eso. O sea, generalmente lo que pasa es que soportamos. O sea, el hecho de salirte de la dinámica de por ahí que ellos se alejen y vos vayas a perseguirlos por detrás. O sea, escribiéndole un mensaje, diciéndole, che, ¿qué pasa? O quiero que hablemos, o desde el enojo, desde la emoción que sea, pero lo vas a buscar o la vas a buscar. Que vos te salgas de esa dinámica no es tan común. O sea, es más bien raro para ellos. Obviamente no están acostumbrados a ver que te respetes, a ver que pongas límites, a ver que cierres la puerta y no permitas más manipulación, por ejemplo. O a que quieras hacer tu vida sin que esta persona se esté metiendo. No están tan acostumbrados a eso. Y es por eso que puede que se le crucen los cables e intenten acercarse de una forma un poco desesperada incluso. Por ahí lo que más suelo ver que les cuesta por ahí en... El problema es que a la víctima de este tipo de maltrato y de confusión mental provocada por un manipulador, ¿no? Lo que le suele costar mucho es interpretar palabras. Somos muy sensibles a las palabras, a las frases. Frases que contienen promesas de cambio. O frases que contienen un supuesto sentimiento de parte de esa persona hacia vos. Una validación que tanto a veces necesitamos porque venimos de historias de invalidación traumática. No sé, frases como sé que cometí errores, pero te extraño, quiero arreglar las cosas entre nosotros. Y decime si no te remueve algo. Si te imaginas a esa persona no se te remueve algo. No puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Podemos intentarlo de nuevo? O he estado pensando mucho en ti últimamente. Me di cuenta de que no quiero perderte. Son frases que movilizan, que algo sentimental va a producir, algo emocional va a producir en vos. Realmente valoro nuestra amistad. Seamos amigos. Sigamos siendo amigos por los buenos tiempos. Sé que no puedo obligarte a nada, pero me encantaría que me dieras otra oportunidad. Como, ah, mirá, me da mi lugar, ¿no? No podríamos tener una charla y ver si podemos arreglar las cosas. Como una persona decente, humana. Me he dado cuenta de que te amo, te amo, también es una frase que puede despertar algo, obviamente. Y no puedo imaginar estar sin ti, también otra frase muy común. Realmente creo que pertenecemos el uno al otro, somos el uno para el otro, me di cuenta. Porque obvio, qué tremenda frase, ¿no? Esto de puntos de la mano, vamos a caminar hacia un futuro mejor, un proyecto juntos como probablemente has querido. Por ejemplo, no puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte que puedo yo ser diferente en el futuro o que esto puede ser diferente en el futuro. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Que incluso pueden decirte eso como antes de descartarte. Vos podrías notar que estas frases suenan inofensivas y obviamente no estoy diciendo que todos los que dicen estas frases son narcisistas. Estoy diciendo que estas personas podrían usar esto en el hoovering, o sea, en el regreso, para intentar jalarte de vuelta. Y que esto va a movilizar. Y que en el momento vos decís, ay, qué bueno, y es como un alivio, es como una caricia al alma eso. Pero créeme que es una de las peores trampas. Otra de las cosas que tenés que tener en cuenta respecto a la intención de ellos es que más bien están preocupados porque su verdadera imagen, o lo que ellos realmente hicieron, que destruyeron una vida, por ejemplo, no salga a la luz. O sea, que no sean delatados. Entonces puede que el hecho de que vos decidas caminar solo o sola y seguir adelante y no mirar atrás, también pueda remover algo de miedo en ellos de que, uy, y si se dio cuenta realmente de lo que pasó en esta relación, porque ellos saben perfectamente de lo que han hecho, aunque piensan que es lo que debían hacer y que es lo que les correspondía, digamos, por derecho divino, ellos saben que han hecho mal. Por eso tienen que ocultar, por eso tienen que mentir, por eso tienen que manipular. No son inocentes en sus intenciones. O sea, saben que están sucios y de alguna manera eso, alguna cosa que vos hagas que se salga del libreto, porque ellos saben y les encanta esto de que vos vayas a buscarlos todo el tiempo y que estés detrás de ellos, te salís de ese libreto y también les hace pensar que podrías salirte de otras maneras, diciendo la verdad sobre lo que pasó, dándote cuenta realmente de lo que pasó, que alguien más te avive, contándole a otras personas que son conocidos también de esta persona y que se alejen de la misma manera que tú lo hiciste. Entonces la verdad es que tienen bastante para perder y por eso es que también entran en ese estado de desesperación. Ahora bien, las formas en las que suelen regresar, las conductas típicas que suelen tener para regresar a jalarte de vuelta, una es la intimidación y la coerción. O sea, esto de venir como queriendo que vos pienses que sin ellos no vas a poder sobrevivir prácticamente, o que algo te va a faltar, ellos no están en tu vida. Entonces que vos termines como decidiendo volver con ellos, como si fuera algo consciente, como si hubieses pensado en todas las posibilidades y hayas elegido conscientemente, cuando en realidad en su discurso también ocultan obviamente sus intenciones, pero también es como que disfrazan esta cosa de la dependencia. Vos dependes de ellos para vivir, o sea, no podés estar solo o sola. Si no podés estar solo o sola, vas a regresar con esa persona, porque eso básicamente es lo que están haciendo y esto cuando se trata de un psicópata es como más claro todavía. No estoy diciendo que el narcisista y el psicópata es lo mismo, estoy diciendo que es peor todavía si se trata de una personalidad psicópata. También son narcisistas, pero bueno, eso como para aclarar. También puede regresar desde el gaslighting, o sea, no, en realidad la culpa tuviste vos, porque vos hiciste esto o lo otro, yo intenté manejar la situación de una forma, o sea, siempre ellos poniéndose de víctimas o de que vos hiciste algo para que todo eso pasara, todo un gaslighting para que vos termines culpándote y a la vez sintiendo como que debes algo a esa persona, pero también, digamos, a tu parte emocional que está atascada en la época dorada que dice, bueno, podríamos probar ahora, ya que tanto lo deseamos, bueno, encima es nuestra culpa, vamos a intentarlo una vez más. Obviamente, que es el típico juberín, que el imaginario popular es de los halagos, de volver al bombardeo de amor, ¿no? Como que todo color de rosas, todo época dorada, me di cuenta que sos la persona ideal para mí, o sea, ese tipo de cosas. Pero también puede regresar desde el chantaje o de decirte, va a pasar algo malo si no regresas conmigo directamente, hacerte sentir miedo, hacerte sentir terror. O sea, el juberín no es que es todo bonito, todo lindo, época dorada de vuelta, o sea, realmente pueden pasar cosas muy malas dentro de la etapa del juberín. Ahora bien, vamos a ver consejos prácticos para poder sobrellevar esta etapa y evitar caer de vuelta en darle la mano de vuelta a la persona narcisista y caminar juntos por el camino del infierno. Vamos a tratar de evitar caer en su trampa. Y para eso es muy importante el tema, por supuesto, de los límites, pero que los puedas analizar previamente. O sea, no esperes a que pase, que esa persona regrese concretamente o aparezca por algún lado. Además, otra cosa es que no necesariamente tiene que aparecer con un mensaje cara a cara o un mensaje, digamos, que venga a contactarte a vos. O sea, también puede pasar que aparezca como dando señales de acá estoy de vuelta después de tanto tiempo de hacerte un ghosting o después de tanto tiempo de desaparecer. No necesariamente tiene que darse como directamente, pero vas a sentir confusión en mayor o menor medida. Por eso es muy importante ya estar preparado mentalmente para poder enfrentar esa situación y no permitir que ingrese otra vez. Y esto de los límites es entender por qué decidiste comenzar el contacto cero, por ejemplo, o empezar desde cero sin esa persona en tu vida. ¿Por qué? Tiene que haber un por qué. Si no lo tenés claro, por más que diga, bueno, porque es mala persona. Quizás eso no es del todo suficiente. Quizás necesitas pensar un poco más, aparte de la conducta de esa persona, lo mal que te ha hecho a ti. Pensar en las consecuencias de todo lo que esa persona hizo y cómo te dejó en ruinas económicas, en ruina emocional, alejado de todo el mundo, te has peleado con todo el mundo. Bueno, las consecuencias que haya habido en la conducta de esta persona en tu vida, eso es lo que también tenés que tomar en cuenta. No solamente decir es malo, es malo, porque muchas veces estamos como tratando de convencernos de que es malo, porque realmente no podemos ver en la realidad. Bueno, sé que hay algo malo, pero no entiendo exactamente qué es lo malo. Y no sé, estás buscando por ahí que un profesional te diga, sí, es narcisista, por ejemplo, o es psicópata. Como para vos decir, uy, sí, bueno, ahora sí lo dejo, ¿no? O la dejo. No, tenés que ver, volver a vos. Y yo sé que eso es muy difícil porque no estamos acostumbrados a eso. Analizar lo que pasa con nosotros, con lo que nosotros sentimos. ¿Cómo nos afecta a nosotros estar con esa persona? ¿Cómo nos arruinó la vida? ¿Cómo es que nos arruina la vida? No podemos dormir, o no podemos trabajar ni estudiar, o no nos podemos relacionar de la misma manera con la gente. No podemos salir ni a la calle del miedo que tenemos. O sea, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Por qué realmente esa persona tiene que estar alejada de nuestra vida? Como medio de fuerza de voluntad esto, pero, bueno, es importante también tenerlo en cuenta. No doblegues el límite. Te diga lo que te diga y tenés que imaginarte lo que te podría decir. Por eso tenés que pensar en tu propio caso. Vos conocés mejor a esa persona que yo. Sabrás qué cosas podría decir. Seguramente lo sabés de memoria. Poder traer eso al presente. Decir, esto es lo que podría decir. ¿Qué me hace sentir a mí ahora? Si yo me imagino esa situación, ¿qué siento? ¿Siento que caería de vuelta? ¿Siento que le dirías, bueno, dale, intentémoslo? O sea, ¿qué es lo que me pasa con eso? Nuevamente ponerme en la situación e imaginarme que les pongo el límite y soy firme y no, no vuelvo atrás. Incluso cuando otra persona insiste, no. O sea, tener el no ahí. Como un loro, como un disco rayado. Y lo otro es practicar también ser muy autocompasivo. Porque acá está también el autorreproche. El no entiendo por qué me pasa esto, pero además me siento tonto, tonta porque siento esto. Qué vergüenza y qué culpa sentir esto y cómo me dejo estar y cómo es que me hago daño a mí misma. Un montón de autodiálogo negativo que obviamente eso no ayuda para nada. Es bastante difícil frenar eso. Yo creo que más bien es leer el mensaje por detrás. Lo que estoy haciendo no se ve que no está tan bueno porque por algo surge todo esto. Esta confusión interna, esta contradicción interna. Es porque estás perdiendo autorrespeto. Y no es una cuestión de conscientemente no te respetas. Conscientemente no hay amor propio. O sea, realmente hay una confusión. Es incoherente lo que ves. O sea, y nadie te ha enseñado a lidiar con eso. Realmente es incoherente lo que puedes estar experimentando internamente y también externamente. Porque esta persona actúa de forma incoherente. Y nadie te ha enseñado tampoco a lidiar con eso. Esto no quiere decir que te dejes llevar. Nuevamente, no es una justificación para simplemente, bueno, listo, chao. Hago porque igual sé que es incoherente. Entonces me dejo llevar. No, no te dejes llevar. De hecho, el punto número uno era ser firme. O sea, el no no es solamente para la otra persona. Es para vos mismo o para vos misma. No quiero, no voy a volver con esa persona y no voy a volver con esa persona. Pero también creo que es importante dentro de lo que es la autocompasión. Poder entender que por más que haya una recaída, siempre vas a tener que volver a empezar. O sea, es como tu obligación y como un deber para con vos misma volver a empezar. O sea, no pienses como en la muerte. Como lo peor de la vida es... No, o sea, volver a empezar es como algo también bastante normal en general. Siempre la vida nos da como una segunda oportunidad o una décima oportunidad. No importa. Date otra oportunidad. Si recaíste y le respondiste un mensaje. O si le diste una oportunidad estando en mente emocional. Y bueno, ahora estás en mente racional y te arrepentís. Bueno, date la oportunidad de resarcir eso y de tomar mejores decisiones en el futuro. Me gustaría leerlos en los comentarios. Qué experiencias tienen respecto a esto. Y también si tenés consejos sobre esta etapa. Para las personas que quizás todavía están ahí como recién dándose cuenta. Y no han vivido todavía en ningún solo jugarín. Y vos ya tenés bastante camino recorrido. Podés también contar tu experiencia. Porque para la comunidad eso es muy valioso. Si te interesa mi libro, la estafa emocional, causas, consecuencias y cómo sanar luego de relaciones con personalidades abusivas. Está en Amazon. Si estás fuera de Argentina, lo puedes pedir en papel. Te lo envían a tu casa. O si no, también puedes pedir el ebook. Y si sos de Argentina, estamos haciendo los envíos a todo el país. Así que también puedes pedírmelo. Yo misma te hago el envío. Y te voy a dejar los links abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que te suscribas si no lo has hecho. Esta es una problemática que merece ser expuesta un poco más. Entiendo que es como demasiado... Es como muy poca gente la que sabe. Muy pocos profesionales. Y estaría bueno que lleguemos a más personas. Así que compartí este video o el video que veas en mi canal que te guste. Porque nos ayuda a crecer, a llegar a más personas. Y por ende seguir ayudando a despertar. Que eso es muy importante. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos la próxima.